Música Les doy la bienvenida a este programa especial que ha sido preparado por el Departamento de Prensa de TV Senado. Queremos invitarlos a que conozcan las reacciones de nuestros legisladores frente a un tema y un proyecto de ley que fue debatido arduamente en el Congreso Nacional. Hace algunos días el Presidente de la República promulgó la iniciativa que elimina gradualmente la cotización del 7% de salud de los pensionados. Las opiniones de nuestros legisladores en el siguiente programa especial de prensa. Entre los senadores de la República la opinión fue una sola y es que todos valoraron la materialización de la ley que elimina gradualmente el 7% de las cotizaciones previsionales de los jubilados luego que el Presidente de la República, Sebastián Piñera, la promulgara hace algunos días. Una ley que otorgará un trato más digno, más respetuoso y que incorpora mayores niveles de participación según las palabras del propio mandatario. Asimismo, lograr que Chile sea un país más grande, libre y que genere crecimiento, empleo y justicia social. Luego de su promulgación, la eliminación gradual del 7% de la cotización de salud será efectiva a partir del mes de noviembre, beneficiando a unas 700.000 personas que tienen una pensión inferior a los 255.000 pesos brutos. Mientras que quienes reciban una renta entre 250.000 y 286.000 pesos tendrán una rebaja en el pago de salud de un 7 a un 5%, que será efectiva en un plazo de un año. Sin embargo, y aunque la totalidad de los senadores aseguraron que esta normativa es un avance para Chile y una ayuda importante, en la oposición señalaron que sus alcances no son suficientes, pues incluso generaría discriminación y segregación social. La primera voz en manifestar esto fue el Presidente del Senado, Guido Girardi Lavín, quien sostuvo que esta ley significa un punto de partida, pero está lejos de ser un punto de llegada, ya que no todos serán los beneficiados. Es muy importante poder avanzar, yo lo veo como un punto de partida, no como un punto de llegada. A mí me hubiera gustado que hubiera sido el 90% de los jubilados, porque esto es una situación injusta, universalmente injusta. Primero porque 2%, ese 7% va a pagar licencia médica a los jóvenes. Chile es el único país del mundo donde los viejos le finanzan la licencia médica a los jóvenes. Y eso es injusto independientemente del sector socioeconómico del adulto mayor. Y en general los adultos mayores que tienen buena pensión no es más del 10%. Y yo espero que hoy día lo que se ha hecho sea solo un inicio y que a futuro podamos tomar una medida más bien de carácter universal y liberar al 90% de los adultos mayores del pago del 7%, porque me parece que percibe casi por convicción el 100% de una injusticia. Pero creo que se está dando un primer paso que es positivo. Misma impresión sostuvo el legislador del Partido Socialista y presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Alta, Fulvio Rossi, para quien la concreción de esta norma es un paso adelante en una sociedad desigual como la nuestra, agregando que gracias a la concertación esta ley pudo lograr la extensión del beneficio. Un paso adelante, hay algunos incluso en la concertación de antiguos ministros que no les gusta. Pero yo creo que en una sociedad tan desigual como la nuestra, apoyar a un sector precario, a un sector vulnerable, a un sector que gasta 5 o 6 veces más en salud que un hombre o mujer joven de 30 años, eliminando este descuento, a mí me parece que más bien es de justicia social y ayuda a redistribuir. Así que creo que un gran paso en materia de protección social de nuestros adultos mayores y bueno, gracias a la concertación logramos que la gradualidad casi no exista y logramos aumentar la cobertura a cerca de 1.050.000 chilenos y chilenas que van a tener este beneficio a partir del año 2013. Yo hubiese querido que se elimine a todos, independientemente del sueldo, el 2% que haga licencias médicas, porque hoy día ocurre una cosa bien extraña, que un adulto mayor termina subsidiando las licencias médicas de un hombre o mujer activo, porque todos tenemos muy clara cuenta de que un adulto mayor que está jubilado no necesita pedir licencias médicas, que es un subsidio por incapacidad laboral temporal. Desde el Movimiento Amplio Social Más, su presidente, el legislador Alejandro Navarro, también calificó esta promulgación como un paso positivo, pero advirtió la existencia de discriminación en este proceso, ya que la ley deja fuera del beneficio a un número importante de pensionados. Positivo, pero yo quiero advertir de que el 7% es para las pensiones de menos de 225.000 pesos, luego hay un tramo en donde se rebaja solo un 5%. Creo que podemos seguir trabajando, creo que con 225.000 pesos no se puede vivir, por lo tanto hay una discriminación que hay que volver a revisar, y yo espero que se haya dado este paso y he votado a favor, pero he señalado que el país puede más, porque la verdad es que esta restricción de dejar fuera a los que tienen pensiones de más de 225.000 pesos y mantenerle el 2% la podemos transformar. Quiero también señalar que parece insostenible que el resto de los jubilados continúe pagando un 2% de descuento por cesantía o por accidentes laborales. Claramente los jubilados no trabajan, y por lo tanto este descuento que se les hace en materia de previsión laboral no procede, es un descuento inconstitucional, no pueden ellos tener seguro de cesantía ni accidente del trabajo porque ya dejaron de trabajar, sin embargo continúa el descuento. Y esa es una situación de inconstitucionalidad que muchos senadores hemos dicho y estamos evaluando, vamos a recorrer al Tribunal Constitucional porque lo que no pudo hacer el gobierno, le pedimos que lo eliminara y no lo ha hecho, lo haremos por el tribunal, porque es una contradicción. Los jubilados no trabajan, no tienen empleador, entonces no podemos descontarle seguro de cesantía ni riesgo de accidentes laborales. El senador por la región de Valparaíso, Francisco Chaguán, dijo estar completamente satisfecho al ver que con esta nueva ley miles de adultos mayores verán incrementados sus ingresos. Por esta razón calificó la normativa como un gran hito social. Bueno, estamos muy contentos porque esta eliminación y reducción del 7% de descuento de salud a los pensionados, según sea el caso, va a beneficiar a 700.000 personas a partir del 1 de noviembre de este año. Este fue un proyecto largamente esperado, del cual tanto se prometió durante los últimos 20 años y finalmente el gobierno del presidente, Sebastián Piñera, cumplió la palabra empeñada. Quedan dos temas por avanzar. Uno, el que dice relación con el descuento, el doble descuento de los pensionados de Capriña y Preca y el descuento de los pensionados políticos que hay un compromiso del ministro de Hacienda en avanzar por cuerdas separadas. Y por otra parte, como les decía anteriormente, tenemos 700.000 adultos mayores que a partir del 1 de noviembre van a haber descontado totalmente de sus pensiones o eliminado este descuento del 7% y por tanto incrementadas o aumentadas sus pensiones en ese mismo porcentaje, teniendo plena garantía respecto de que todas las prestaciones de salud van a mantenerlas con iguales garantías, incluso mejoras de las que disponen hoy día. Y a partir del 1 de noviembre del próximo año se incorporan otros 400.000 adultos mayores con los cuales los beneficios van a ascender a 1.100.000 y con una reducción para este último segmento del 2% de este 7% de descuento de salud de los pensionados. Por tanto, este es un gobierno que hace la pega, que cumple la palabra empeñada y es un proyecto emblemático de la agenda del presidente de la República. El día domingo recién pasado acompañamos al presidente en esta promulgación de la ley que lo hizo en un club de adultos mayores en Estación Central y acompañamos al presidente donde finalmente señaló la firme voluntad del presidente de la República de cumplir todas y cada una de la palabra empeñada en el programa de gobierno. En tanto, el senador de la democracia cristiana Andrés Saldívar manifestó su satisfacción por este avance, admitiendo que el gobierno tuvo que acceder a las modificaciones planteadas por la oposición. Al mismo tiempo, fue enfático en asegurar que se producirá un descontento por este tema en un sector de la clase media. Me alegro mucho que este proyecto de ley haya sido aprobado y que el Ejecutivo haya acogido las observaciones que hizo la oposición. Y nosotros quisimos ver al principio que el proyecto que se había mandado por el Ejecutivo no cubría nada más que a 150.000 pensionados. El gobierno al final tuvo que acceder a nuestras peticiones y aumentó el descuento a los pensionados hasta 250.000 pesos de pensiones, lo cual va a favorecer a un mayor número, yo creo que el orden de unos 600.000, 700.000 pensionados. Y yo creo que se va a producir una situación de descontento en un sector de pensionados de clases medias, porque no van a recibir la devolución del 7% y el próximo año, recién, van a disminuir el 2% del descuento por el motivo de salud, lo cual va a ser, yo creo que para esa gente, poco perceptible. Yo creo que yo siempre fui partidario que hubiéramos afrontado la derogación del 7% en forma general, sin discriminación, porque nuevamente son los sectores medios a los que se sienten como que no les llegan los beneficios. Para el legislador por la región de Coquimbo, Gonzalo Uriarte, la eliminación del descuento del 7% de las pensiones de los jubilados es uno de los cambios más importantes vistos en los últimos años, significando un respiro para los ancianos de los sectores más vulnerables. Creo que es uno de los cambios más importantes que hemos visto en materia social, en la agenda social de un gobierno. desde el año 90 a la fecha. No he visto otro que le pueda cambiar tanto la vida a un grupo tan importante, pero al mismo tiempo tan vulnerable como son los adultos mayores. Esto va a significar un respiro, esto va a significar un reajuste en los ingresos de los adultos mayores. Eso es, un reajuste en las pensiones, un 7%. Y creo de verdad que este gobierno está marcando un hito en esta materia. Estas son las cosas que importan al final y son las que hacen historia. Este gobierno va a pasar a la historia como el primer gobierno que resolvió un problema que lo teníamos hace muchos años, del que todos los gobiernos anteriores hablaron y no hicieron nada. Siempre uno quiere que las cosas sean más de lo que son. Pero hay que tener cuidado con eso de que sea para todos, porque con esa lógica estarían siendo beneficiadas personas que les sobra la plata. Y me parece a mí que eso no es lo que hay que hacer. Un reconocimiento importante realizó el senador del partido por la democracia, Eugenio Tuma, quien admitió que si bien con esta ley se hace justicia, no se cumple lo que el ahora presidente de la República, Sebastián Piñera, prometió cuando fue candidato. Hacer un reconocimiento de lo que el Estado ha estado haciendo por los pensionados. Esa reforma previsional que permitió pasar de 400.000 a 1.200.000 pensionados tiene un mérito y hay que reconocer el mérito que tuvo la presidenta Bachelet al presentar ese proyecto y al aprobarlo, que tiene un costo muy significativo para el Estado. Otra ambición largamente esperada por los pensionados es la eliminación de ese 7% de descuento tan injusto que era en que ellos tenían que estar financiando las licencias médicas del personal activo y financiando el sistema de salud que ellos ya durante toda su vida habían contribuido, especialmente los que tenían pensiones contributivas. Entonces creo que aquí hay un paso adelante en la justicia, pero no obstante, se esperaba de que esto, tal como lo hizo el anuncio del candidato entonces, hoy día Presidente de la República, Sebastián Pillera, se eliminara el 7%, pero ocurrió que no se eliminó el 7%, quedó más de un 40% de los pensionados sin ese beneficio. También hay un tema con los exonerados que están excluidos de este beneficio. Creo que hay que avanzar en universalizar este beneficio para todos los pensionados, no solamente para algunos y no con gradualidad, sino que para todos, porque de por sí es injusto. Eso amerita una reflexión y amerita también pagar la deuda que todavía tenemos con los pensionados. Más aún, aquí hay una demanda que durante muchos años el Estado no ha escuchado, que tiene que ver con el reajuste de pensiones y para los montepiadas. Y creo que eso tiene que ser escuchado también por la sociedad y por la política. Por su parte, la senadora por la región de Valparaíso, Lili Pérez, calificó esta nueva ley como un gran logro que cumple con un anhelo esperado por muchos años por los jubilados. Además, la legisladora de Renovación Nacional dijo que los pensionados ya no podían esperar más. Bueno, este es un tremendo logro, es algo que muchos soñaron y nunca pensaron que sí iba a ser posible. Y gracias al gobierno y gracias al apoyo aquí de todos los que votaron a favor, logramos sacar algo que es un anhelo a los jubilados, la eliminación del 7% en su cotización de salud. Y por lo tanto, a partir de un par de meses más, en su planilla, señor jubilado, va a salir el signo cero. Es decir, en el descuento, usted va a notar, se va a notar esta eliminación. Y eso es muy importante porque es un anhelo muy grande de la gente. O sea, el gobierno del presidente Piñera está avanzando en una agenda social que muchos quisieron y nunca lograron. Y nosotros la estamos logrando. Y también reconozco que hay algunos de la oposición que nos están ayudando en eso. Mientras que el presidente de la democracia cristiana, senador Ignacio Walker, precisó que esta concreción de la ley es un avance importante que se logró gracias al trabajo democrático entre gobierno y oposición. A mí me parece muy bien. Yo soy presidente de un partido de oposición, la democracia cristiana. El presidente Piñera tenía una promesa de campaña, al igual que en su momento el candidato Eduardo Frei, de eliminar este 7% que graba, ¿no es cierto?, a los jubilados y que va destinado a la salud. Lo que pasaba es que el proyecto que había enviado inicialmente el gobierno era muy mezquino, por así decirlo. No daba el ancho. En el sentido que quedaban 916.000 jubilados excluidos del beneficio, en la medida en que solo beneficiaba a las pensiones inferiores a 127.000 pesos, el 40% de los jubilados. Y nosotros logramos, todo, gobierno y oposición, así funciona la democracia, que esto subiera un 60% de las pensiones. Muy parecido a lo que hizo la presidenta Bachelet con la reforma previsional, que son las pensiones inferiores a 255.000 pesos. Así que, bien por los jubilados, bien por una promesa de campaña que se cumple, y bien por el rol del Parlamento, que cambió de manera muy importante un proyecto que era insuficiente inicialmente y que terminó siendo bastante razonable. En tanto, para el legislador independiente por la región de Antofagasta, Carlos Cantero, esta es una noticia muy grata, aunque llamó al gobierno a aumentar la cobertura de la eliminación del 7% de los pensionados a un universo mayor, cuando Chile alcance niveles de ingreso similares a los países desarrollados. Es muy grato ver que el gobierno está cumpliendo sus compromisos y el 7% ya está beneficiando a un grupo muy importante de la población de nuestro país. Esperamos que eso gradualmente, en la medida que este país vaya creciendo en sus recursos, vaya siendo más rico, vaya acercándose a los niveles de estándar de país desarrollado, pueda darle este bienestar a grupos aún mayores de personas que en la etapa más adulta de su vida, cuando ya están en la etapa pasiva, necesitan de todos los elementos que le permitan tener la mejor calidad de vida posible. Estos recursos le vienen muy bien. No son muchos, pero por Dios que ayudan cuando hacen falta, de tal manera que no puedo sino congratularme de que el gobierno esté dando cumplimiento y que bueno que el presidente Piñera en esta área tenga un logrado, un objetivo cumplido. Ya daremos pasos para ir beneficiando a otros sectores que también reclaman y están interesados en este beneficio. Todo tiene que ir paso a paso, con gradualidad, en la medida que se van generando los recursos, vamos a incorporar a otros sectores que puedan gozar de este beneficio. Asimismo, el senador del partido por la democracia y presidente de la Comisión de Educación de la Cámara Alta, Jaime Quintana, calificó como un avance de la promulgación, pero también hizo hincapié en que esta norma no cubre la totalidad requerida para el sector de los jubilados nacionales. Un paso importante, especialmente lo que salió finalmente del Congreso, porque el proyecto que originalmente vio el ejecutivo, todos nos recordamos que era gradual, focalizado, para adultos mayores de más de 70 años, para el quintil más pobre, digamos, es decir, un 20%, y por lo tanto no iba a tener todo el impacto que alguna vez se dijo, especialmente en la campaña. Hay un segmento también de los adultos mayores más pobres que no lo perciben, porque ya se les descontó en el pilar solidario de la reforma previsional. Con todo, yo creo que es un paso importante. Ahora, el debate que Chile debe plantearse, sobre todo por la alta cantidad de adultos mayores que tenemos, y probablemente quienes han criticado el 7% y han dicho más bien, este es el momento en que Chile debió haberse propuesto hacer un reajuste a las pensiones, más que un descuento de un porcentaje, no es cierto, que eliminaron un descuento que hace ya mucho tiempo debió haber desaparecido, o más bien dicho, nunca debió establecerse. Por lo tanto, es legítimo plantearse hoy día cuando nuestro crecimiento demográfico avance hacia una población más envejecida, adultos mayores que están viviendo y van a durar, van a vivir muchos años más, por lo tanto, eso significa también cómo la sociedad se prepara para ese propósito. Entonces, cuando tengamos que discutir a fondo ese tema, yo espero que no se diga, bueno, ya se hizo la reforma previsional, que fue una gran reforma en el tiempo de la presidenta Bachelet, ya se eliminó el 7% en el gobierno del presidente Piñera, y por lo tanto, ahora no habría más recursos para hacer un ajuste mayor hacia el favor de los pensionados de Chile. Destaco este proyecto, o sea, para quienes realmente creen que esta es la solución a los problemas de los adultos mayores, yo creo que es una buena solución, porque cubre el pilar solidario en el sentido de que todas las pensiones inferiores a 255 mil pesos quedan inmediatamente después de tres meses de promulgar la ley que ocurrió en estos días, por lo tanto, en noviembre sería ya la entrada en vigencia de esta ley y de este descuento, pero necesito, eso es para quienes realmente creen que esto era lo único que se podía hacer por nuestros pensionados. Yo también soy de aquellos que creen que hecha por la presidenta Bachelet la reforma previsional, tal vez este es el momento de plantearnos en serio un reajuste al sistema de pensiones de nuestros pensionados. Hacemos un breve alto en este programa especial preparado por el Departamento de Prensa de TV Senado que da cuenta de las reacciones y las opiniones de nuestros legisladores tras la promulgación del proyecto de ley por parte del presidente de la República que elimina gradualmente la cotización del 7% de salud de los pensionados. Volvemos. ¡Gracias! Ya estamos de regreso en este programa especial preparado por el Departamento de Prensa de TV Senado y que lleva a ustedes el trabajo de nuestros legisladores. En esta oportunidad estamos conociendo las opiniones de los legisladores de gobierno, oposición y también independientes luego que el presidente de la República Sebastián Piñera promulgara el proyecto de ley que elimina gradualmente la cotización del 7% de salud de los pensionados. Sigamos revisando las opiniones de nuestros senadores. Siguiendo con la reacción de los senadores de los senadores por este tema, el legislador por la región de la Araucanía, Alberto Espina, calificó de excelente dicha ley asegurando que el dinero extra que podrán recibir los jubilados desde su pensión será de gran importancia, especialmente cuando escasee. respecto del 7% de los jubilados, yo creo que esto es una excelente noticia. Ha sido una aspiración pero por muchos años de los jubilados que se les elimina el descuento del 7% de la salud que ellos cotizaban y finalmente el gobierno del presidente Piñera lo cumplió. Todos aquellos pensionados o jubilados que estén en el pilar solidario, más o menos los que tienen jubilaciones inferiores a 255 mil pesos, todos ellos van a pasar dentro de los próximos 60 días a que no se les descuente el 7% de lo que en la práctica significa que su jubilación aumente en un 7%. Así que sabemos que no es una gran cantidad de dinero pero ha sido una gran aspiración y ese poco dinero porque es que les ayuda cuando escasea la plata. De manera que yo creo que es un tremendo proyecto y para aquellas personas que tienen una jubilación superior a los 255 mil pesos y no están en el pilar solidario se les va a bajar de un 7% a un 5% comprometiéndose de esta manera como lo hizo el presidente Piñera y cumpliendo plenamente a lo que acordó en la campaña. Yo creo que esto que va a ayudar a más de un millón de jubilados en Chile es una estupenda noticia porque los compromisos de campaña hay que cumplirlos y el presidente los cumplió. Mientras que el legislador por la región del Bío-Bío Zain Zabaj citó este hecho como una gran noticia destacando que la concertación siempre ha colaborado para que los proyectos puedan convertirse en ley de la república. Desde luego es una gran noticia y prueba de ello a pesar de las muchas disputas que hay en el Parlamento con el Ejecutivo siempre le aprobamos todos los proyectos y yo diría que el 99% de los proyectos que ha enviado el Ejecutivo se los hemos aprobado siempre naturalmente colocándole el toque o la opinión del Congreso si nosotros no somos un buzón yo diría que y lo han reconocido ellos mismos que los proyectos salen absolutamente mejorados del Congreso Nacional el 7% viva para un grupo muy reducido de familias en cambio aquí se aumentó considerablemente para llegar hasta los 255.000 pesos que van a rebajarse el 7% y de ahí de esa cantidad para adelante va a tener una rebaja del 2% hasta 1.200.000 jubilados dentro de nuestro país no me cae duda que una persona que ganaba 100.000 pesos recibía solamente 93 ahora porque le contaban el 7% bueno ahora va a recibir los 100 entonces es evidente que en el fondo significa para las pensiones más bajas un reajuste del 7% de sus pensiones yo diría que esto es una vena directa a los más necesitados de nuestro país nuestros jubilados que entregaron su vida trabajando por la patria y ahora están sometidos a una pensión yo diría que apenas les alcanza para sobrevivir por eso es que esto era una cosa muy necesaria y que con mucho agrado nosotros la aprobamos es un gran éxito del gobierno pero también de la oposición que nosotros actuamos con generosidad con granteza aprobando pero haciéndole ver también que subiera el número de personas beneficiadas como así fue acogido definitivamente para el senador por la región del Bío Bío Víctor Pérez esta ley es el pago de una deuda social hacia todos los adultos mayores de Chile especialmente de los sectores más vulnerables asimismo aseguró que de esta manera el estado asume el rol subsidiario que le corresponde ese es el pago de una deuda social hacia todos nuestros adultos mayores particularmente los más vulnerables los más pobres en los sectores medios más de 700.000 adultos mayores que hoy día reciben su pensión y en su pensión hay un descuento de 7% por salud se le va a eliminar ese descuento y por lo tanto su regulación va a aumentar y va a seguir manteniendo la misma atención de salud nosotros recuerdo que el año 2009 a mediados del año 2009 en Punta Chalca en un congreso doctrinario de la UDI planteamos esta como una de las medidas fundamentales para avanzar el tema social el gobierno del presidente Piñera la tomó la asumió y la presentó y el congreso lo ha resuelto lo ha apoyado y ha aprobado y hoy día está promulgada esta ley por lo tanto estamos esperando la fecha de su aplicación que es no más allá de 60 o 70 días por lo tanto creo que el país ha dado un avance muy importante en algo que era muy sentido que era muy solicitado y que durante mucho tiempo hubo discursos pero no soluciones y aquí verdaderamente más que discursos hubo soluciones y hoy día tenemos ya que se le ha eliminado un número muy significativo de adultos mayores ese descuento que claramente tenía algo injusto porque se les cargaba su propia salud hoy día el Estado en su rol subsidiario asume en plenitud esa tarea aquí lo más importante es que los más vulnerables en los sectores medios tienen esta vez uno puede extender siempre los beneficios pero tiene que tener en cuenta que no puede destinar más recursos a quienes más recursos tienen sino que a los más pobres a los más vulnerables por lo tanto creo que hay un sentimiento en general de gratitud y justicia en el proyecto de ley que el presidente Piñera firmó el día domingo recién pasado en este sentido el titular del partido radical social demócrata José Antonio Gómez señaló que esta es una buena noticia para algunos pensionados ya que a su juicio ellos no tienen por qué estar pagando el porcentaje que actualmente cubren agregando que le hubiera gustado que esta ley cubriera la totalidad de este segmento social es una buena noticia para muchos jubilados que se les elimine el 7% a algunos y el 2% a otros creemos que es una noticia buena y además es justo porque los jubilados no tienen por qué estar pagando esos recursos que finalmente la mayoría de ellos van a los activos ni siquiera ellos mismos nos habría gustado que esto tuviera una mayor cobertura pero hay que reconocer que es un proyecto presentado por este gobierno y por lo tanto felicitar de que se haya hecho una vez por todas lo hemos venido pidiendo hace mucho tiempo y se construyó la posibilidad de hacerlo ahora y eso creo que es bueno sin perjuicio que va a haber que hacer algunos ajustes me imagino en el futuro hay muchos jubilados que quedan fuera que no van a entender por qué unos sí y otros no es como el proyecto de bodas de oro hay mucha gente que está alegando por qué le dan esos bonos a uno y no a otro entonces creo que hay que regularizar y ser un poco más preciso en lo que en lo que pueda ser en definitiva el proyecto final pero creo que es un buen paso creo que hay muchos jubilados que están muy contentos y nosotros hemos apoyado esa decisión porque es relevante que existan mejoras en el sector pasivo para el senador para el senador por la región del mauler Nala Raín esta ley es un reconocimiento al rol que han cumplido los adultos mayores en Chile según el legislador de la unión demócrata independiente se lo tenía merecido hace varios años es un merecido reconocimiento a nuestros viejitos a nuestros abuelos y abuelas que estaban hace rato esperando una señal se había hablado mucho de esto durante cuantos años pero al final nadie lo hacía se hablaba siempre para las elecciones para las campañas pero a la hora de los que hubo no estaban por eso que yo valoro el esfuerzo que se ha hecho ahora para el actual gobierno de no solamente hablar de esto sino que de proponer una iniciativa de ley que ha permitido que efectivamente el 7% para todos los adultos mayores que tienen ingresos inferiores a 250 mil pesos se les reduzca a cero la verdad es que esto es una cifra muy significativa que va a necesitar a cientos de miles de personas y les va a permitir un incremento real a partir del primer mes que reciban su sueldo que va a ser a fines de año es decir una persona que tiene una pensión de 100 mil pesos de inmediato va a reajustársele solo por este concepto de 7 mil va a pasar a tener 107 y por lo tanto si tenía 200 mil va a pasar a percibir 214 mil pesos son aportes concretos que en esos años en donde ya no se puede trabajar en donde lo que queda es este el fruto de toda su vida el que se le reajuste el que le permita además mantener todos los beneficios de salud sin tocarsele alguno es una señal muy poderosa que ayuda a enfrentar mejor ese momento tan importante en la vida de todas las personas por eso creo que estamos frente a un gran proyecto y me alegro de que sea realidad porque nuestros adultos mayores se lo tenían ganado hace mucho rato por su parte el legislador integrante de la comisión de salud de la corporación mariano ruiz esquide se alegró por la promulgación aunque reconoció que las cosas no se hicieron como se debía por lo que hay que modificar varios aspectos me alegro que el presidente lo haya publicado en eso también seamos claros la concertación no recogió el ministro de hacienda no recogió nuestros planteamientos en ese sentido y si el gobierno lo hace hubiera querido que lo hiciera bien no logramos que lo hiciera bien lo hizo regular pero es un avance ahora no se olvide que este es un proyecto que fue discutido hasta la saciedad durante los años 91 y 92 93 cuando junto con Saldívar Nicolás Díaz y Juan Hamilton lo presentamos pero absolutamente total e inmediato y sin etapas sino que simplemente para todos y de un golpe para la totalidad de los jubilados en todo caso es un avance y entonces esperamos que si ganamos las elecciones que así tengo confianza que lo podemos hacer vamos a mejorar ese 7% deberíamos mejorar lo que vamos en el PON Natal aunque ahora hay buenas noticias en ese sentido me parece mejorar tantas otras ideas que fueron quedando en el camino y que con el correr de los años terminaron siendo recogidos por la nueva administración así que ese es mi planteamiento el senador por la región de Aysén del general Carlos Ibrañas del Campo Antonio Horvat calificó la eliminación del 7% del descuento en salud para los jubilados como una excelente noticia asegurando que los adultos mayores más vulnerables no podían esperar más debido a los problemas que enfrentan desde luego es una gran noticia esta es una situación de injusticia que se venía arrastrando por mucho tiempo las personas que jubilan obviamente quedan disminuidas en su ingreso y si además se les descuenta por la atención de salud que van a recibir a lo cual han aportado durante toda su vida se transforma en una doble injusticia así que viene a reparar algo largamente anhelado se está cumpliendo una promesa de la coalición por el cambio la campaña presidencial y desde luego vamos a impulsar para que esto se quede claramente reflejado en el presupuesto y la gradualidad sea la menor posible mientras antes podamos ampliar el universo para que no se le haga el descuento a ninguno vamos a hacer el máximo esfuerzo por ello ahora hay que conciliar las otras demandas ciudadanas pero desde luego los adultos mayores no tampoco pueden esperar en tanto el legislador por la región del libertador Bernardo Higgins Alejandro García Guidobro calificó la iniciativa como una gran noticia para todos aquellos que reciben pensiones bajas especialmente a aquellos que enfrentan gastos considerables en salud creo que es una gran noticia que el presidente ya el día domingo haya promulgado la ley y que a partir de noviembre nuestros adultos mayores que están en el pilar solidario es decir que reciban una pensión bajo los 255 mil pesos que vayan a eliminar completamente lo que es el 7% de salud esa fue una promesa de campaña que se cumplió queremos que esto va a ir en directo beneficio sobre todo a la gente más vulnerable que más lo necesitan nuestros adultos mayores que sin duda ocupan muchos recursos tanto para vivir para sus remedios para lo que es su vida normal y en ese sentido creo que esto va en el sentido de la dirección correcta este es un proyecto que ha tenido una amplia discusión en el parlamento y que en definitiva fue muy importante la intervención que tuvo la UDI en esa época yo era diputado en cuanto a exigir que hubiera existido una mayor cobertura y se hubiera incorporado una mayor cantidad de adultos mayores justamente en eso y por lo tanto además valorar que el resto el 2% que va a favorecer prácticamente un millón también de jubilados eso va en directo beneficio también de poder tener mayor cantidad de recursos a disposición de cualquiera de los usuarios según el senador por la región de los ríos Carlos Larraín esta nueva ley está bien focalizada porque apunta a los jubilados de menores recursos para el legislador de renovación nacional no correspondería apuntar a pensionados con una mensualidad alta fue una batalla larga costó mucho hubo que vencer muchos obstáculos puestos por personas que vienen de la concertación pero sin embargo se logró finalmente adoptar esta medida que va a favorecer a una enormidad de gente de aquí al año 25 va a beneficiar a 1.950.000 personas equivale más o menos a que los jubilados de la categoría que se beneficia con el descuento van a tener más o menos un sueldo mensual más entonces es una mejora sustancial en la forma en que vive la gente mayor de edad que ha trabajado mucho y que no logró ahorrar lo suficiente así que para nosotros y para el gobierno de Sebastián Piñera es verdaderamente una gran satisfacción haber sido los impulsores de esto que todo sale de los bolsillos del fisco tienen que emplearse de donde más se necesita y efectivamente hay gente que está jubilada pero que ganan bastante más que 251.000 pesos al mes digamos entonces el fisco tiene que preocuparse de focalizar de enfocar el gasto ahí donde más se necesita y ese fue el criterio que se tomó para el senador por la región de la Araucanía José García Ruminot esta nueva ley también es una buena noticia y destacó que se considerara la responsabilidad fiscal al momento de aprobarse y promulgarse la ley señala que el primero de noviembre va a comenzar a regir la ley que termina con el descuento del 7% para los pensionados del 60% más vulnerable del país es decir el mismo universo que contempló la reforma previsional y que a partir del próximo año se van a incorporar otro 20% de la población más vulnerable en ese caso no hay eliminación del 7% sino que el 7% baja al 5% y vamos a tener del orden el próximo año del orden de 1.100.000 pensionados 1.100.000 jubilados 1.100.000 adultos mayores que se van a ver beneficiados con esta iniciativa del presidente Piñera lo más importante es que los beneficios que se van entregando tengan estabilidad en el tiempo y para que sean estables en el tiempo hay que hacerlo en función de los recursos que el país tiene nada ganamos con ser populistas estableciendo beneficios que probablemente el día de mañana hubiera que quitárselos a la gente porque el país las finanzas del país no son capaces de mantenerlo en el tiempo no nos olvidemos también de que hay una demanda estudiantil muy fuerte de que también hay una situación desde mi punto de vista de mucha injusticia por el alto endeudamiento que tienen que sufrir las familias para financiar la educación superior de sus hijos que también tenemos muchas demandas en materia de salud también tenemos muchas demandas en materia habitacional no solo las derivadas de la reconstrucción post terremoto sino que también de las familias que vienen integrando comités de vivienda las demandas que tiene el país las demandas sociales por supuesto son muchas porque somos un país que está ahí en la mitad en el camino al desarrollo y por lo tanto las cosas hay que irlas haciendo con responsabilidad fiscal eso es lo importante y creo que el 7% no es todo lo que quisiéramos pero está hecho con responsabilidad fiscal y en la medida que el país continúe creciendo en la medida que el país tenga mayores ingresos fiscales siempre vamos a poder hacer más por nuestros pensionados opinión similar que emitió el legislador por la región de Atacama Valdo Procuriza quien calificó este descuento como una política pública histórica al tomar en cuenta la cantidad de años en que los jubilados esperaban dejar de pagar el 7% de su pensión en salud fue una semana histórica porque por largo tiempo décadas junto con organizaciones de gente de la tercera edad jubilados montepiadas pedimos a los gobiernos de la concertación que se terminara el descuento del 7% porque hay muchos jubilados miles de jubilados que ganan muy poco y este descuento además le generaba una situación insostenible gente que había entregado una vida entera al país hoy día el Estado le volvía a descontar un porcentaje de sus escuálidas pensiones para el tema de salud y yo creo que el presidente Piñera cumple un compromiso que tantas veces le pedimos y que es un compromiso de campaña además y a más de 750 mil jubilados se le descuenta definitivamente el 7% a todos aquellos que pertenecen al Pilar Seguridario y que ganan menos de 250 mil pesos y además de eso para el tema de la clase media aquellos que ganan menos de 600 y más de 250 se le reduce para el 2014 para el próximo año perdón de 7 a 5% el descuento yo creo que es una medida potente que se prometió muchas veces que nunca se había cumplido y me alegro que se haya hecho solo lamento que quien fue uno de los que más pidió que se cumpliera con esta norma que fue Juan Antonio Torres dirigente de los jubilados falleció el año pasado y no pudo ver que fructificara su idea y su solicitud finalmente el legislador por la región de Magallanes y la Antártica chilena el socialista Pedro Muñoz Aburto señaló que hubo euforia al momento de aprobar esta iniciativa en la Cámara Alta y que con esta promulgación se instaura un estado de preocupación por la sorpresa que causará entre los pensionados cuando se den cuenta de los alcances reales de esta nueva ley en su aprobación hubo mucha euforia y yo dije en mi intervención de que yo no estaba para nada contento porque había una serie de pensionados que quedan fuera quedan fuera los exonerados políticos fundamentalmente cuyo promedio son de 150 mil pesos y lo segundo es de que quedan fuera también una gran cantidad de pensionados que está sobre los 255 mil pesos que también es una mayoría bastante importante y lo tercero es de que no todo aquel que gane menos de 155 mil pesos va a acceder al beneficio del descuento del 7% porque los requisitos son que pertenezca al 60% más pobre que pertenezca al bien solidario entonces uno si estudia bien el tenor de la ley se va a dar cuenta de que esto estaría favoreciendo a las personas de 144 mil pesos hacia abajo es decir queda un amplio espectro un amplio espectro que va entre 140 y tantos mil pesos a 255 mil pesos que no van a no van a ser beneficiados por el descuento del 7% y eso lamentablemente no se le dijo a los pensionados yo creo que los pensionados van a empezar a reclamar cuando vean que en sus boletas de pago no viene el descuento del 7% es un tema que va a causar sorpresa efectivamente esto beneficia más o menos a un millón 200 mil de pensionados pero no no favorece a todos los que ganan entre 180 190 200 o 250 mil pesos es muchos de esos pensionados van a quedar fuera y eso los pensionados no se han dado cuenta y yo creo que se van a dar cuenta recién cuando vean que en sus boletas no viene en algunos casos el 7% y en otros casos el 5% porque como va a ser gradual hay algunos que se van a dar cuenta al primero el 7% y al otro el 5% pero es un tema que va a estar pendiente de esta manera tanto los senadores de gobierno como de oposición e independientes expresaron sus posiciones respecto de la promulgación de esta normativa firmada días atrás por el mandatario Sebastián Piñera visiones aunadas en los legisladores en la lógica de avanzar en estos temas a nivel país pero con las divergencias propias ante lo que para algunos constituye un crecimiento desigual entre quienes habitan la tercera edad así concluimos este programa especial del departamento de prensa de TV Senado gracias por acompañarnos conocimos las opiniones de los legisladores en torno a la promulgación del proyecto que elimina gradualmente la cotización del 7% de salud de los pensionados opiniones diversas que mostramos en este programa especial de TV Senado nos volveremos a juntar en una próxima oportunidad gracias por su sintonía